No están breves, soy un cover, sería para ir a romperlo contigo, espero que les guste, que les guste, que les guste, a ver que todo sale. Que se siente ser feliz, solamente cuando tomas. No llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandona, y es que siempre ha sido así. Lo que quiero lo consigo, a tu nombre alzó mi copa, porque dormiré con otra, y tu soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, que el lastimo y este calor siempre tiene su castigo. Unirme como quieres que te explique, que por más que llores y sufriré, que por más que llores y sufriré, que por más que llores y sufriré, que por más que llores y sufriré. Te lo doy en efectivo.